¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para acá? Para acá, para la tres, para la tres. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. ¿Cuál es la tres? ¿Cuál es la tres? Está una, dos, tres, para acá. A la uno, la uno, es que dice la uno. Perfecto. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Aquí estamos con mucho gusto en jueves, en vivo, para platicarles de muchas, pero muchas, muchas, muchas cosas. Ahí algo se metió, algo se metió. En fin, aquí estamos, mi querido Juan Carlos Úñiga. El tema que a través de las redes sociales se da a conocer a través de Marcelo Benedetto, periodista de Fox Sports Argentina, y varios más que México puede ser sede de la Copa del Centenario del próximo año. Sí, ¿cómo están, Luis Leo? Buenas noches. Es información que empieza a surgir en las últimas horas y que va tomando fuerza. Ya le diremos qué estadios podrían albergar esta Copa América Centenario, sobre todo por la situación que viven algunos directivos de la Conmebol, gente que está ahí y que, pues, evidentemente, no desearía pisar el suelo estadounidense en este momento. Exactamente. Mi querido Leo Villalpano, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Juan Carlos, les saludo con mucho gusto. Pues sí, termina siendo muy extraño cómo se puede dar esta situación de evitar los Estados Unidos. También es difícil que este país, con todo el embrollo que se ha dado alrededor de la CONCACAF, pues también se vaya a quedar con una organización. No termina siendo extraño y vamos a ver qué se termina por dar. Y, por cierto, hoy estaremos dando la segunda parte del tema, este trabajo especial que le hemos realizado con el tenis de mesa, las grandes complicaciones y cómo algunos de los conformantes de estas federaciones pues pueden utilizar varios puestos beneficiándose a sí mismo. Perfecto. Ya platicaremos de eso. ¿Se vale soñar? Sí. A ver, después de esto que ha sucedido en la reunión, no se ha hecho oficial, obviamente. Vamos a soñar y después hay una fuente de la Federación de la CONCACAF que ha dado una postura. Ya les platicaremos de ello. Por lo pronto, a ver, ¿qué sedes? Es lo primero. México está preparado para albergar, que sería en junio, una competencia con esta histórica porque la Copa América iría de 12 a 16. Y te voy a dar otra razón por la que yo hace ya varias semanas había leído en algunos periódicos de Chile y de Argentina. Básicamente, ellos querían también trasladar esta Copa Centenario y que le hicieran en conjunto a Argentina, Chile y algún otro país que se quisiera sumar. ¿Por qué? Punto número uno, porque la gente de Sudamérica difícilmente vendría a Estados Unidos. Hay que recordar que tampoco es tan fácil ir a Estados Unidos. Si no tienes visa, evidentemente no puedes entrar. Hay algunos países que no la necesitan. Pero bueno, a partir de ahí empezó este rumrum de que la gente no iba a ir a Estados Unidos. Entonces, quizá no iba a tener tanto apoyo para selecciones como Chile, como Argentina, que tienen seleccionados nacionales de alto nivel. Y hoy empieza este rumrum de que vendrá a México. Claro que sería extraordinario para México como tal. No sé si esté al 100 una capacidad para albergar un torneo de estos. Yo creo que en estadios sí tiene la posibilidad. No creo que haya ninguna situación ahí. El tema es acá más de organización, más de los directivos. Al final de cuentas, ¿cuánto tiempo se lleva hablando de que esta Copa se estaría realizando en los Estados Unidos? Más de dos años. O sea, y hasta ahora viene el problema después de la situación de corrupción que se acaba de dar. O sea, me parece mucho más claro que va por el tema de evitar pisar el suelo norteamericano. Del 3 al 26 de junio del próximo año sería... Nada más, a ver, yo tengo una primera duda. A ver. ¿Es fecha FIFA? Ahora lo revisamos. Es que ese es el problema. Digo, es un torneo que está fuera de la calendarización del año futbolístico como tal. ¿Qué año es el que viene? 2016. 2016, no sé si como tal de entrada, primero que nada, sea fecha FIFA, ¿no? O si es el verano donde los futbolistas están de vacaciones y que ahí estén aprovechando. Es que sí está dentro, o sea, sí está calendarizado dentro de la FIFA, el torneo. Ah, bueno. Sí está calendarizado porque del 10 al 10 de julio es la Euro 2016. Ah, bueno, sí está calendarizado. Está calendarizado. Es fecha FIFA del 10 de junio al 10 de julio es la Euro en Francia. Y del 3 de junio al 26 de junio es fecha FIFA. Es decir, de acuerdo, así por suma, tienen que liberar en fecha FIFA 15 días antes a los jugadores. Es fecha FIFA la Copa América Centenario. No habría ningún problema. Revisamos este tuit que fue de los primeros que encontramos. No sabemos que otro periodista haya replicado, si antes de Marcelo Benedetto haya puesto esto, que lo pone en sus redes sociales. Él es el tema de, sería, no lo afirma, pero abre la posibilidad. La Copa América del Centenario se jugaría en México. Y a partir de ahí se han empezado a especular. Viniendo de Marcelo Benedetto, la verdad es que es un periodista de mucho tiempo, muy reconocido en Argentina, que trabaja para Cadena Fox. No hemos visto, básicamente es el tipo que ha seguido a la selección argentina por años y que debe tener fuentes, y fuentes al interior de la Conmebol, ¿no? Que le puedan asegurar que existirán en reunión para tratar de sacar este barco a flota. Ahora, ¿por qué México? ¿Por qué no con esa situación que se vivía del viaje, del vuelo hasta la zona norte? ¿Por qué no volverlo a realizar en el sur? Porque al final de cuentas son más elecciones también, ¿no? No, pero es que hay que tomar en cuenta lo que tú planteas, Leo. Esta Copa es una edición extraordinaria. Y hay una calendarización para la Copa América, como ellos lo llevan cuatriernal. Es decir, la siguiente sede es Brasil. Es una Copa América que seguramente va a contar, pero oficialmente no. Es una Copa América que hizo la Conmebol en Estados Unidos para ganar dinero. Y a partir de ahí empieza la trama de la corrupción por los derechos de transmisión. A partir de ahí empieza la trama. Esta es la copa maldita al final de cuentas que termina abriendo toda la caja de Pandora que se esperaba. Más bien que no se esperaba en el tema de la FIFA. Yo pensé que la iban a cancelar. Yo en su momento cuando empezó todo este boom de que empezaban a sacar a los directivos de CONCACAF, de Conmebol, que algunos ya están en la cárcel, que empezaron a ser buscados por la policía de los Estados Unidos, sí creí que este torneo se iba a cancelar. Es decir, que no había quizá en este momento las garantías para tratar de ofrecer un buen torneo en el 2016, a pesar de que falta un año completo para el torneo. Es más, cuando vino el escándalo ya tenía Univision Deportes comprado, adquirido los derechos para Estados Unidos, que es el tema donde había los millones de dólares, los derechos más caros. Después de que vino el escándalo, se cancelaron y se volvieron a abrir los derechos para las televisoras estadounidenses. Y te cuento algo que pasó con Univision, que a partir del 2016, esta cadena de televisión ahí en Estados Unidos, ellos perdieron los derechos para las próximas Copas del Mundo. Es decir, ya no las van a tener. Este del 2016, en teoría, es el último evento fuerte que ellos van a tener como televisora, evento internacional, que es la Copa América Centenario. Porque a partir del 2018 y hasta el 2026, todos los derechos de las Copas del Mundo los tiene la competencia, que es Telemundo, en Bici Deportes. Exactamente. A ver, soñamos un poco. ¿Cuándo va a ser el sorteo? ¿Qué se hará? ¿México estés preparado? En cuanto a estadios, me parece que sí. O sea, eso está claro, que tiene hoy estadios, indudablemente, para poder realizar la Copa América. Eso está muy claro. Vamos a revisar, a ver cuáles son los estadios que se podrían dar, los estadios que se podrían dar de cara a este torneo, no sé si se realizaría en México. Ahí están. El más nuevo es esto, el más nuevo es... El de Monterrey. El de Monterrey. El Azteca, que vive una remodelación, pero que es como el estadio Insignia, ¿no? Sí, o sea, que si hay una final, se va a jugar ahí. Se jugaría en el Azteca. Y el otro es el Territorio Santos Modelo, ¿no? Claro. El Omni Life. El Omni Life. Vamos a ir viendo el estadio de Tijuana, de los solos de Tijuana, el estadio... ¿Qué otro podría ser más nuevo? El de Tijuana no lo veo apto por la cuestión de logística. Está muy lejos, Tijuana. No sé. Tendrás que mandar al norte del país a varios equipos y no creo que a muchos... El norte, evidentemente, con el Territorio Santos Modelo... ¿Cuántos equipos van a ser? 16. Son 10 de Sudamérica y los 6 de... 17, 17 de septiembre se va a definir. Básicamente son cuatro equipos por sede, ¿no? Es que son cuatro grupos. O sea, mandas cuatro a Monterrey, cuatro a Guadalajara, cuatro en el DF. Segundo, el ejercicio que hacíamos en la redacción entre todos, que era Monterrey, el nuevo estadio de Rayados, en el norte, el estadio nuevo Corona de Torreón, el estadio de los solos de Tijuana. Pero yo no sé si el de los solos de Tijuana cumpla con los estándares de FIFA para albergar un evento de esta magnitud. Sí, lo cumple perfectamente. Es más, cuando vino el Mundial Sub-20, por eso lo retrasaron, por eso dejó de ser sede, porque estaba en proceso, pero reúne perfectamente las sedes. La norte, la occidente, el estadio de Chivas, Morelia, que vivió una remodelación del estadio, que fue sede del Mundial Sub-17. Es que además de Monterrey, también puede estar el Jalisco. No, ese sí, ya no. Ese sí se está cayendo, Zúñiga. Yo no sé que en la misma zona del occidente es Aguascalientes, el estadio nuevo. El estadio de Victoria. El estadio de Victoria, zona occidente. En la zona centro, en Azteca, yo entiendo que hay estadios. Puebla. Yo el problema no lo veo tanto por los estadios, y con todo respeto yo lo veo por las ciudades, por los estados donde se albergarían. ¿Por qué? Monterrey, Guadalajara, el Distrito Federal. Lo común, lo normal. O sea, sedes muy grandes, son urbes muy grandes. No hay ningún problema. A ver, ¿en qué aspecto no le ves el problema a las ciudades? ¿Por qué? Insisto, Tijuana se va a hacer una ciudad muy lejos, logísticamente hablando, para cualquier equipo que le vaya a tocar. Además, no vas a partir los grupos, ¿no? O sea, no vas a partir el grupo C, que es de cuatro, para que jueguen en Torreón y para que jueguen en Tijuana. Pero, ¿cuánto es la distancia en avión de Torreón a Tijuana, de Torreón, de Monterrey a Tijuana, es hora y media? Ahora, por ciudad, yo creo que es mejor. En avión, o sea, esa línea está muy cerca. Y te apuesto, ya vemos los grupos. Si pones a Estados Unidos en Tijuana, Estados Unidos perfectamente puede hacer su sede de entrenamiento San Diego en el Centro Olímpico, que está muy pegado a San Isidro y cruza. O sea, es decir, te tienes que ir buscando. No, por eso. Bueno, nada más, el Azteca, Seúl, el Judo Cuauhtémoc, el Coruco Díaz. La otra es ir tal a fácil, ¿no? Logísticamente, ¿qué tienes? En Monterrey tienes un estadio de primer nivel, ahí puedes meter un grupo. En Guadalajara tienes un estadio de buen nivel, puedes meter otro grupo. Y en el Distrito Federal tienes dos muy buenos estadios, el Universitario y el Estadio Azteca. Pero acuérdate que, a diferencia de una Copa del Mundo de nivel juvenil o infantil, aquí lo que necesitan es diversificar. O sea, son 16 equipos y zonificar. Pero también yo no sé qué tanto por, evidentemente, el tema de seguridad. O sea, realmente estamos entrando a otro tema, que por eso hay mayor control, si pones a todo el grupo en una sola ciudad. O sea, es mucho más fácil en cuanto a la logística. Es imposible. La logística no... Yo creo que la logística no es el problema. O sea, hay las conexiones en México importantes para volar de Monterrey a Tijuana, de Torreón a Tijuana, la zona de Guadalajara, Morelia está dos horas, en carretera, Aguascalientes en dos horas, aquí en la zona centro, Puebla está hora y media, Pachuca está a 50 minutos, otros dicen que el Coruco, que también reúne las condiciones, está a 50 minutos. Es decir, yo no le veo más el tema de la famosa logística. ¿Hay dinero para hacerlo? Ese es el tema. ¿Quién va a invertir? No, pues tendría que ser entre los dos, ¿no? Con Mebol y con Cacá. Por eso sí, pero ¿cómo le vas a hacer? De todos modos, el dinero, mucho tiene que salir de aquí. Si no va a ser en México, ¿a dónde le vas a dar? Si la Copa Oro, que es en Estados Unidos, logísticamente es mala... La Copa Oro. La Copa Oro, logísticamente es mala. Cualquier entrenador que fue a la Copa Oro, Miguel Herrera, Jorgen Klinsmann, el que tú me digas, se quejó de la pésima logística. De tener que subir a dos equipos en un mismo avión, de tener que volarlos del este al oeste, o sea, que era una cosa verdaderamente... Pero ese es el significado de la Copa Oro, dinero, dinero. Y también la Copa América, que se haría en Estados Unidos, ese es el significado. O sea, tampoco iba a cambiar la Copa América en Estados Unidos porque iban a volar de la misma manera. De Los Ángeles a Portland, de Dallas a Charlotte, de Nueva York a Chicago. O sea, es la misma esencia. O sea, tratan de sonificar. Ahora, nada más otro, de Tijuana. La cancha. La cancha es FIFA. Pero es pasto sintético y... No, por qué no te digo es FIFA. En Canadá ya hicieron dos mundiales. Ya se jugó una Copa del Mundo Mayor con pasto sintético. Yo veo más viable Puebla que Tijuana, por ejemplo. No, pero Puebla sí está... A ver, hicimos este ejercicio de los grupos, a ver qué les parecen. Estamos soñando. Y al final les voy a decir... Ya mejor revela, ¿no? Este sueño es más de ilusión. Ya mejor revela que eres el comité organizador de la Copa... A ver, aquí está el grupo. De la Copa Vida Centenario. El grupo A que iría a Estados Unidos, lo podemos ver. El grupo A que sería Estados Unidos... ¿Tenemos las imágenes del sorteo? No, esas no. Hicimos el ejercicio, por eso estamos... Aquí lo hicimos en este estudio. Eso sí, nos reventamos como 25 huevitos Kinder. Estados Unidos, Chile, Paraguay, Trinidad y Tobago y Haití que tienen que definir todavía en una eliminatoria. Ahí está. Este me gusta para la sede del norte, Tijuana, Torreón y Monterrey. Ahí está. El grupo B, aquí viene enseguida. Grupo B. Chile, lo pusiste de punta a punta. ¿Cuál? A Chile. México. México, Colombia, Venezuela y Jamaica. Esa es en el Azteca. En el DF, ¿no? En el DF. El grupo C en el DF y Pachuca. Grupo C, Brasil, Uruguay, Bolivia, Panamá o Cuba. Guadalajara, Morelia o Aguascalientes. Y el grupo D con Argentina, con Ecuador, con Perú y Costa Rica. Argentina, una fuente me ha revelado hoy en Cuernavaca que ya está viendo dónde concentrarse en Cuernavaca. Porque jugaría en el grupo Díaz y jugaría en Puebla. Yo conozco tus fuentes. Con todo respeto a... Están muy fumadas. Con todo respeto a una selección de Argentina que cuesta millones de dólares, no la van a meter en este tipo de ciudades. ¿En Cuernavaca? Se la van a mandar a Guadalajara. A Guadalajara ya está cerrada. Sí, no, tendría que ser o Monterrey o... Monterrey. Monterrey también, ¿no? Difícilmente vas a sacar a México del DF. En el Mundial del 86. No, pues si no hay ocho equipos aquí. En el Mundial del 86, ¿dónde jugó Argentina? Con ese gran equipo, ¿dónde jugó? En Puebla. ¿En Puebla? En Puebla. Pero hoy las circunstancias son muy diferentes. En Puebla. Hoy ha crecido veintitantos años después. Puebla ha crecido como ciudad. Y Argentina se hospedaba aquí en el DF, en Coapa. Esa era su sede y se movía. No recuerdo Puebla, Querétaro, no sé dónde más. Pero Puebla fue una de sus sedes. No salió del centro. Ahora, está bien, te la compro. La sede está fácil. La sede está fácil. Órale. Canchas de entrenamiento. Canchas de entrenamiento. ¡No, bueno, no! Así las hay. De los equipos. Zúñiga, le estás queriendo... Sí, eso es un problema. A ver. Las universidades. En Guadalajara nada más. Está... El 3 de marzo. El 3 de marzo. Está Verde Valle. Está la cajonera, ¿cómo le dicen? La gigantera. La gigantera. Está Colomos. Están las instalaciones del Atlas, las nuevas. Colomos. Está Chapalita. O sea, en Morelia, tienen anexo un extraordinario campo de entrenamiento. El estadio. O sea, ahí sí, con todo respeto. A ver, a ver. Sí hay. Sí, los campos de entrenamiento sí hay. Yo me refiero es que, de verdad, están viendo las elecciones que van a venir. Son auténticas divas del fútbol. ¿Sabes dónde entrenaba? No, pero en la Copa América, ¿dónde están entrenando? En la Copa de Chile. En una cancha común y corriente. O sea, no pasa... Y México no entrenaba. También en una cancha malísima. O sea, yo creo que eso no es lo importante. Lo importante es ver... Argentina va a entrenar en el CAR, en todo caso. Está el CAR aquí. El CAR, el Centro de Capacitación. Las universidades. La Noria. Aquí en el DF hay cuatro. ¿Y al ganador qué le dio? ¿Seis? Como seis, casi ocho millones de dólares. Pero parcialidades, yo creo. No, ahorita no sé si se los han pagado por el tema que tenían congeladas las cuentas. No sé si se han congeladas las cuentas. Todavía se las van a deber. Y el otro es... Yo creo que eso le dio nada. El mensaje, la gente de CONCACAF... O sea, la gente que quedó al frente de la CONCACAF hoy en día entiende este mensaje de parte de la CONMEBOL como una manera de presionar a Estados Unidos, a la U.S. Soccer. O sea, está tratando de enviar este mensaje CONMEBOL de decir, puede ser México. En México, no sé, estructuralmente sí pueden. Económicamente, yo no sé, salvo creo que Televisa podría asumir toda la organización económica como lo hizo en Dos Copas del Mundo. Eso está claro. Pero la gente que hoy maneja la CONCACAF cree que es como un mensaje ahí para ponerlos nerviosos. Y finalmente... Yo, por ejemplo, Luis... Terminen absorbiendo lo que ha pasado. Yo entiendo que... En México ha sido el menos rastado, ¿eh? Evidentemente, Televisa es una empresa mundial. Pero yo tampoco sé si hoy la economía te dé, ¿no? Como para querer apostar todo a una Copa Centenario. ¿Qué te puede generar una Copa Centenario? Ojo, una Copa... No, sí te genera. Como negocio, sí te da. Una Copa manchada por la corrupción. Híjole, Leo, es que no sé qué tanto negocio... A ver, con los puros derechos de transmisión, que van a estar más vigilados que otra cosa, ¿tú crees que en Argentina, que en Brasil, que en Chile, no van a comprar? Que en el mismo Estados Unidos, con todo lo que hemos visto últimamente, de ahí comienza a sacar. Pero tampoco lo van a vender a una millonada los derechos de televisión. No va a haber pérdida. Leo, los derechos no serían de Televisa. No importa, pero se termina... Pero se termina el rando para la organización. Es menos gasto. Leo, no, no, no. Sí, claro. Los derechos de televisión no son para la organización. Los derechos de televisión son para Conmebol. ¿Y dónde lo va a invertir? ¿Tú por qué crees que se lo dé a Estados Unidos? Porque no iba a poner... Y no lo tiene ya Estados Unidos. Ni un centavo... Por eso lo están cambiando. De posición. Conmebol no pone ni un centavo de los derechos de televisión. ¿Y tú crees que lo van a agarrar aquí sabiendo que no van a ponerle nada ya? Digo, sin tener el conocimiento, obviamente, exacto. Pero yo no creo que Televisa quiera aventarse este tiro, ¿no? No, insisto. Y si Televisa se avienta, no lo va a hacer sin que no le den dinero. Siquiera puede ser retroactivo para la empresa. Es un año donde todos sabemos quién tiene los derechos de los Juegos Olímpicos. Y evidentemente los van a querer ir a comprar los Juegos Olímpicos. Y después viene la Copa del Mundo y así. Sí, la verdad es que todo estaba muy a gusto, ¿no? Está bien, va a ir México a la Copa América Centenario. Lo vamos a ver allá, lo vamos a ver acá. Ja, ja, ja. Jijiji. Ya aventarte el tiro, decir, yo lo organizo. Es un boleto completamente distinto. México no ha podido, un Sub-20, que ahí está la promesa, ¿no? De una Copa del Mundo Sub-20. Porque son más elecciones. Para que haya sonado México en Sudamérica, es porque ya va muy adelantado el tema. No, no, no. No sé si esté o no esté. Yo nada más le digo. Pero ya de que suene el nombre, ya es por algo. Pero, Leo, suena porque así le conviene a la Conmebol. ¿Quién? ¿Qué país de Sudamérica puede organizar una Copa América cuando faltan ocho meses? Por eso. Sí, la Copa América a la que fuiste. Pero entonces, la conveniencia te termina empujando a la obligación de apoyar. A mí la lectura que me dijeron al interior de CONCACAF es que es un mensaje de Conmebol para presionar a US Soccer. Y que termina asumiendo la Copa América en Estados Unidos, como está planeado. O sea, que a México, el nombre de México lo están utilizando. Como siempre, a ver, México siempre estaría preparado para organizar un torneo. Hoy lo quieren utilizar de esta manera igual. Si se hace, qué bueno. O sea, estructuralmente hay canchas, estadios. El tema es la plata. Sí, es un evento millonario. Es un evento, hoy, yo creo, fuera del alcance de una sola empresa. O sea, tendría que haber una unión empresarial impresionante, una cantidad de patrocinadores que pudieran entrarle con muy buena lana al torneo. Pero insisto en el tema, ¿qué te va a dejar el torneo, no? ¿Qué te deja el torneo? Televisa ya tiene comprado los derechos para 2016, para esa Copa del Centenario. O sea, tan claro es. Sí, ellos ya gastaron, ¿no? Azteca también. O sea, ellos ya pagaron, ya invirtieron. Y tampoco creo que hayan pagado la millonada, ¿no? Como comprar Juegos Olímpicos o... No creo. Una Copa del Mundo. Pues muy bien, vamos a publicidad y regresamos. Música. Música. ¿Ha suena una mujer? Sí, sí. Una mujer. Continuamos en TBC Deportes Total. Música.